Hackeamos una máquina Ubuntu con Metasploit Sois muchos de vosotros los que me seguís en Instagram que me decís muchas veces cuando veis mi día a día o veis lo que estoy estudiando y tal que haga un tipo de... que haga un vídeo de esto Es el primer vídeo que hago de ese tipo en mi canal así que bueno, estoy haciendo un poco en plan prueba a ver qué sale de aquí y para ello he montado aquí dos máquinas virtuales que van a actuar de ejemplo, de escenario por así decirlo Como muchos ya conocéis vamos a utilizar esta máquina de aquí que es una máquina con Kali Linux que es la que vamos a utilizar para hacer el ataque y luego tenemos aquí una máquina Ubuntu la máquina víctima por así decirlo El escenario para ponernos un poquito en contexto es el siguiente Tenemos aquí Kali Linux en el que vamos a utilizar principalmente tres herramientas La primera de ellas va a ser Nmap que es básica, es la primera que se utiliza para hacer un barrido o por decirlo de alguna manera para ver la información que tenemos a nuestro alrededor de los equipos que están conectados a nuestra red Luego vamos a utilizar Metasploit que dependiendo de la información que encontremos sobre ese ordenador vamos a utilizar un exploit u otro eso lo vamos a ver todo ahora y luego cuando tengamos las credenciales de usuario vamos a utilizar un programa que se llama Hydra que sirve para hacer ataques de fuerza bruta y en este caso vamos a hacer un ataque de fuerza bruta al login de esta máquina virtual que como veréis está aquí el login puesto de todas maneras lo iremos viendo poco a poco Perfecto, pues ya estamos aquí en el ordenador Como he dicho tenemos dos máquinas virtuales Tenemos Kali y luego tenemos esta máquina virtual de aquí que como vemos es un login de Ubuntu Tenemos dos máquinas virtuales Vamos a actuar de manera de que nosotros nos acabamos de conectar a esta red y no tenemos el escritorio sobre este equipo Sí que es verdad que vamos a ver qué IP se le ha asignado para agilizar un poquito más el proceso Si nos vamos a información de conexión veremos que se le ha asignado esta IP 192.168.0.16 Bueno, pues ya sabemos que esta IP es la de la máquina víctima en este caso es el Ubuntu Perfecto, pues una vez aquí en Kali vamos a empezar ya a hacer las cosillas ¿Vale? Primero que nada sudo zoom ¿Vale? Perfecto Y ahora lo que vamos a hacer ahora es Oye, ¿qué ordenadores hay conectados a mi red? ¿No? Perfecto Para ello escribimos nmap sp barra n barra n y 192.168.0.0 barra 24 ¿Lo he puesto bien? Sí Perfecto Y con esto le decimos al nmap Oye, ¿qué ordenadores hay conectados a mi red? Y vemos que nos muestra todos estos Nosotros ya sabemos que el 16 es la máquina que queremos atacar Ahora vamos a decirle a nmap que nos dé más información sobre este equipo en específico que es 192.168.0.16 Oye, nmap Dame toda la info que tengas de este equipo ¿Vale? Y ahora nos sacará el sistema operativo puertos abiertos y servicios de los mismos Dejemos que cargue un poquito Perfecto Y aquí tenemos toda la información Nos dice que es Linux ¿Vale? VirtualBox Se está ejecutando en un VirtualBox Y que es Ubuntu Perfecto Aquí por ejemplo vemos que tiene el puerto 21 abierto Y un servicio que se llama ProFTPD con la versión 1.3.3c Con esto ya podemos hacer cositas Vamos a copiar esta versión ¿Vale? Vamos a copiar lo que tenemos de este servicio El nombre es el servicio y la versión Nos vamos a otra terminal Y aquí vamos a inicializar Metasploit SudoSum Contasía Administrador Y aquí vamos a decirle Primero que nada Antes de inicializar Metasploit Lo que vamos a hacer es inicializar su base de datos ¿Vale? Para eso lo hacemos MSF DB Init Yo la tenía abierta Pero bueno, siempre está bien hacer la comprobación Y ahora vamos a inicializar Metasploit MSF Console Y con esto ya inicializamos Metasploit Luego dentro de Metasploit vamos a ver Esto es cada dibujo que Cuando entráis os aparece un dibujo diferente Si hacemos por ejemplo el mismo comando Que entremos a Metasploit Me hace mucha gracia Porque cada vez te muestra un dibujo diferente En fin Bien Ahora que tenemos este servicio ¿Vale? Vamos a decirle a Metasploit Que nos busque ¿Qué tiene de ese servicio? Para ello es muy simple Decimos Oye Metasploit ¿Qué tienes sobre este servicio? Y me dice Pues mira Tengo un exploit Que voy a volverlo a generar Para que lo veáis bien Nos genera una tablita Que nos dice Oye, tengo este exploit En este directorio Rango excelente Lo que quiere decir Que posiblemente vaya a funcionar Así que yo le digo Perfecto Voy a copiar la dirección De este exploit Y le digo Oye Quiero utilizar este ¿Vale? Ya estamos dentro Perfecto Vamos a ver ¿Qué opciones nos da este exploit? ¿Vale? Show options Y nos genera una tablita Como vemos Que nos dice Bueno, pues que tenemos que rellenar El Rhost Del equipo que vamos a atacar Esto es muy sencillo Le decimos Set Rhost ¿Vale? Y la IP 122.168.0.16 ¿Vale? Show options Y vemos que aquí en la tablita Ya nos ha rellenado La IP de la víctima Perfecto Ahora Es tan simple Como decirle Run ¿Pero qué pasa? Que nos dice Oye A este exploit Tienes que asignarle Un payload Esto es muy sencillo Nos vamos a Show Payloads Y seleccionamos Este de aquí Set Payload Y hacemos Este de aquí ¿Vale? Quiero que utilices Este payload Perfecto Ya tenemos el exploit Con su payload Perfecto Ahora Le damos a Run Y ya Se ejecuta El exploit Sending backdoor command Vamos a dejarle Que piense un poquito Perfecto Como vemos Ya hemos iniciado Una sesión En el shell En la línea De comandos Si le digo ¿Quién soy? Me dice Tú eres root Estamos ya Dentro de la máquina ¿Vale? Como administradores Perfecto Ahora para saber Qué usuarios Hay dentro de esta máquina Que tengan SSH Que se puedan conectar Por SSH Vamos a ejecutar Lo siguiente Cat Etc Passwd Y nos dice aquí Los usuarios Realmente vemos Que aquí Hay un usuario Creado ¿Vale? Todos los usuarios Que tengan BIM y BASH Quiere decir Que pueden conectarse Por SSH De todas formas Para simplificarlo Lo que vamos a poner Lo siguiente Cat Etc Passwd Grep Barra bin Barra bash De manera que Nos muestra Root Y un usuario Que se llama Marlin Spike Perfecto Pues una vez Ya sabemos El usuario De este ordenador De este equipo Ya podemos hacer Un ataque De diccionario De fuerza bruta Con Hydra ¿Vale? Para ello ejecutaremos Lo siguiente Hydra Barra L ¿Vale? Ponemos El usuario Barra E NSR La dirección ISH ¿Vale? Y con esto Hace un ataque Realmente Como este Como este ejemplo Es muy básico Vamos a volverla A ejecutar Como este ejemplo Es muy básico El ataque por fuerza bruta Vemos que ha encontrado La contraseña enseguida Porque tanto el usuario Como la contraseña Es la misma ¿Vale? Es el mismo Entonces lo he encontrado Enseguida Para esto se debe utilizar Mucho con Hydra Una herramienta Que se llama Zeul ¿Vale? Por ejemplo Zeul Lo que podemos hacer Con él Es un diccionario Si por ejemplo Vamos a atacar Una página web Podemos hacer Un diccionario De todas las palabras Que contenga Esa página web Y luego Hacernos un diccionario Con números Y demás Y luego Cuando encontremos El login Hacer un ataque De fuerza bruta Con el diccionario Que hemos creado De las palabras clave De ese mismo servicio Pero como esto Es a modo de prueba Con esto nos basta Entonces Como sabemos Que este usuario Puede conectarse Por SSH Vamos a poner SSH El usuario La IP del equipo Y nos dice Vale Vamos a conectarnos Por SSH ¿Cuál es la contraseña? Marlin Spike Y ya estamos Dentro de la máquina LS Y aquí ya podemos ver Todos los directorios De la máquina víctima En este caso Ubuntu Si por ejemplo A nosotros Que ya sabemos Si ya lo hemos hecho Y demás Si queremos entrar Dentro Si ponemos cualquier cosa Nos va a dar error Nos dirá Esta no es la contraseña Pero si ponemos la contraseña Que hemos averiguado Marlin Spike Vale Ya podemos entrar Dentro de De la máquina Pues nada Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Y nada Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!